que al excavarlo se viene abajo. Entonces, para poder hacerlo hay que cerchar, hay que excavar y al mismo tiempo ir tapando hasta que llegues, tapando para que no te caiga encima, y llegues a la roca y entonces empezar el túnel. Y además hay que hacer una plataforma de acceso a la maquinaria de corporación. Manuel Requeiro, presidente del Colegio de Geólogos, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un placer. Buenas noches. La Guardia Civil ya tiene una radiografía de lo que ocurrió el pasado domingo, una vez que ha tomado declaración a los testigos que estuvieron en la comida familiar y también al vocero que hizo ese pozo hace aproximadamente un mes. Además, ya se trabaja con un aparato de medición que está guiando a los ingenieros para conocer con mayor precisión el estado de ese pozo. Con este giroscopio de última tecnología se han medido con gran precisión todos los datos del pozo, coordenadas exactas con las que ya están trabajando los equipos de rescate. Nuestra herramienta se usa para entregar datos geoespaciales, tridimensionales del pozo. La presa de geolocalización lo que ha situado es exactamente el punto de donde se encuentra la tierra. Que es exactamente a 71 metros de profundidad donde han encontrado el tapón y donde aparecieron restos de ADN del pequeño durante la extracción de tierra. El origen de esos restos biológicos que se obtuvieron no está muy lejos de la fuente de origen que es el niño. Uno de los interrogantes es saber cómo se formó el tapón que cubre a Yulen. Parece compactado, pero también es que la imagen tiene un efecto de escala. El niño en su caída probablemente cayeron cosas después por encima de él. El propietario de la finca, tío del niño y el pocero encargado de hacer el sondeo han declarado ante la Guardia Civil. Lo he tapado y esto lo han modificado. Los investigadores ya han hablado con los testigos y han podido reconstruir qué ocurrió ese día en las horas previas y posteriores a la desaparición de Yulen. ¡Gracias! ¡Gracias!